Buenos días queridos misioneros azules quería compartirles la palabra de hoy que está en la biblia en el libro de lucas capítulo 14 y se titula los invitados que se excusan la palabra dice así uno de los invitados le dijo feliz el que tome parte en el banquete del reino de dios jesús respondió un hombre daba un gran banquete e invitó a mucha gente a la hora de la comida envió a su sirviente a decir a los invitados vengan ya está todo listo pero todos sin excepción comenzaron a disculparse el primero le dijo compré un campo y es necesario que vaya a verlo te ruego que me disculpes el otro dijo acabo de comprar cinco juntas de bueyes y voy a probarlas te ruego que me disculpes otro dijo acabo de casarme y por esta razón no puedo ir el sirviente al regresar contó todo esto a su patrón este se enojó pero dijo al sirviente anda rápido por las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres a los inválidos a los ciegos y a los cojos volvió el sirviente y le dijo señor se hizo lo que mandaste y todavía queda el lugar mi patrón le contestó anda por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar de modo que mi casa se llene porque se lo digo ninguno de esos señores que yo había invitado probará mi banquete es palabra de dios bueno queridos hermanos la palabra de hoy es muy clara el señor nos invita hoy y encima no nos invita a cualquier lugar nos invita a su propia fiesta la fiesta de la felicidad de conocer el camino la verdad y la vida la fiesta y la felicidad de conocer que hay tanta luz en la palabra bíblica y hay tanta necesidad de compartir con el señor esta alegría y esta felicidad de que vamos a salir adelante que vamos a superar esas crisis que vamos a poder lograr esa felicidad tan ansiada y vamos a llenar esos corazones que por ahí están rotos esos espíritus vacíos se van a poder sanar hoy el llamado es no sólo a compartir en comunidad no sólo a compartir lo que te pasa no sólo a vivir en comunidad con tus propios hermanos sino también a vivir en el camino de dios dios está muy feliz de invitarnos y a veces nosotros nos llenamos de excusa ponemos como prioridad otras cosas nos llenamos de preocupaciones ante la vida ante los conflictos y no nos damos cuenta que el señor quiere que le entreguemos todas nuestras preocupaciones a él además que nos asegura que nos va a proveer de todas nuestras necesidades cuando el señor te invite a disfrutar de su banquete no lo dejes pasar porque el señor te está llamando y es tan generoso no nos exige mucho tal vez este ir en los domingos a misa y compartir con él todas nuestras preocupaciones nuestras angustias nuestros dolores nuestras cargas pero también es la felicidad y el gozo de conocerlo saben que alivio que da cuando uno se sabe que no está solo que uno puede confiarle al señor todas nuestras angustias preocupaciones todo lo que nos está alterando la paz podemos compartir todo lo que nosotros estemos cargando en nuestro corazón incluida las heridas incluida ayudarnos a perdonar ayudarnos a amar enseñarnos a amar al prójimo y a nosotros mismos hoy el llamado es no sólo a compartir entre tu gente y entre la comunidad sino también a compartir con dios porque el ser que ama verdaderamente no deja pasar una oportunidad para poder encontrarse con dios por eso hoy te invito a que sacudas tu polvo y orientes esa organizes esa lista de prioridades y lo pongas al señor en primer lugar porque es el señor que siempre va a estar a tu lado a pesar de que no estés pasando buenos momentos a pesar de sentirte que te equivocaste él siempre siempre va a estar a tu lado no dejes pasar esta oportunidad de que él te esté invitando a esta fiesta sumate con nosotros vení compartir con nosotros y sobre todo empezá a conocer el legado de jesús empezá a conocer qué es lo que verdaderamente dios quería decir hay mucho para aprender y sobre todo la felicidad y el gozo de saber que él nunca nos va a abandonar que tengas un bendecido día dios te bendiga te acompañe y que podamos tener más encuentros como éste